Estoy tan triste Esperando que regreses Y esperando otro día amanece El tiempo pasa, pero olvidarte yo no puedo Aún sufriendo, yo te quiero, yo te espero ¿Cómo olvidar el triste adiós? Si de ese instante llorando estoy ¿Cómo olvidarte, dulce amor? Si del recuerdo viviendo voy Con unas lágrimas te ha marchado al darme un beso Y a mis labios hoy tu nombre es todo un rezo ¿Cómo olvidarte el triste adiós? Si de ese instante llorando estoy ¿Cómo olvidarte, dulce amor? Si por tus besos viviendo voy ¿Cómo olvidarte, dulce amor? Si de ese instante llorando estoy ¿Cómo olvidarte, dulce amor? Y por tus besos viviendo voy ¿Cómo olvidarte, dulce amor? 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 Gracias.